Mábelo, mábelo, baby, puta dinero y rosés. Calle Maclama, puta dinero y fama. Pa' que yo y poquita, ahora tómelo mama. Beto a dinero, eh, jugaste asiento en cuero, eh. Puta dinero y botella, 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 puta dinero y botella. Los iPhone, la Gucci y la Louis, aquí no fallamos como guris. El brillo diamante en las prendas, estamos en combo en la suite. Seguimos calientes en la zona, cinco gatitas bien sweet. Todas modelan en fila, seguimos matando en el beat. Se derrama la champaña, millonaria en mi campaña. Hacer dinero en mi maña, hay muchos tickets, mucha cancha. Puta dinero y botella, puta dinero y botella, puta dinero y botella. Andamos en pistolao, pa' que se ponga bruto. Andamos bien piloteao, tenemos la funda, el bulto. Lleve las pacas de cien, ahora vamos a ver quién es quién. Ando con siete nenas bien ricas, ando de luna de miel. Se derrama la champaña, millonaria en mi campaña. Hacer dinero en mi maña, hay muchos tickets, mucha cancha. Que haya más plama, puta dinero y fama. Pa' que yo hipócrita, ahora tú me lo mamá. Meto a dinero, gracias en tu vuelo. Puta dinero y botella, puta dinero y botella. Puta dinero y botella, mucha cancha. That's right man. A lota smoke, a lota ganja, a lota money. Bata guan assis, a donkey carnation. Belli, boike, pandere pa. Eh, eh, money, money. Eh, eh, bitches, bitches. Puta dinero y botella, mucha cancha. Eh, eh. Puta, puta, mucho ass. That's right man. We gonna beat. Chí, chí, chí. Aziz. Yeah. Yarolex. Seguimos matando. The Young Star Family. El Yola. Y el compa. For time. Baby. Pandering that shit for me. You know how we do, baby. Yeah. Delirious. For Ike. King Kong Nation. BNG Music. Jajaja. 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 Jajaja.